El principal motivo y siempre donde doy gracias es gracias a Dios por él estoy aquí, tengo un día más, poder disfrutar de realmente haciendo lo que me gusta. Siempre en cada carrera me encomiendo, rezo mucho para que no nos pase ningún inconveniente. Una mezcla de fe, disciplina y compromiso diario. Desde que José Ragonesi tuvo apenas cuatro años, hacen de este ciclista ecuatoriano parte de la élite del deporte nacional. La bicicleta hoy por hoy es un estilo de vida mía, la pareja inseparable podríamos decir, paso con ella yo creo que 365 días del año. Y es que solo de esta forma se puede llegar al lugar donde Ragonesi se encuentra, a punto de representar al país en los Juegos Panamericanos en Canadá. Antes no existía un apoyo total al ciclismo, antes era complicado decir uno quiero profesionalizarme en el ciclismo. Entonces fue una época en la que realmente estaba estudiando y claro en la casa también uno tenía que ver si cómo llevar el sustento también va a aportar en algo en el hogar. Luego de ese momento el futuro de Ragonesi cambió rotundamente. Definió su pasión por el ciclismo como su profesión. El experto de la pista y de la ruta se puso sobre su compañera de dos ruedas hasta encaminarse a la superación de todos los días. Con mucho apoyo como tenemos ahora por parte de Movistar, el Ministerio del Deporte, igual de la empresa privada. Entonces vemos que podemos estar a la altura. Vuelvo y repito ahora somos el rival a vencer. Todos los países corren en contra de Ecuador podríamos decir en el ciclismo. El ciclista nacional ya está en Canadá, luego de haber conseguido nuevamente el primer lugar del campeonato nacional de ciclismo de ruta. La excelencia y Ragonesi, dos viejos conocidos que esperan encontrarse en Toronto.